¿Qué un día? ¿Qué hacer más reputados? Se ha tolado de información Me quedo mirando el monitor Hazo un viaje buscando el sol Compra prendas que he usado yo Vende perchas por Amazon Criptomonedas a mogollón Y de oferta está el colchón El algoritmo sigue mi patrón Ya no compro nada Todo me lo regalan No visto de gala Prefiero un chandal Y una riñonera Pa' llevar la cartera Batería externa Y no quedarme sin carga Valga lo que valga Tengas lo que tengas Si eres buena gente Con eso me llega No se compra el amor No se vende pasión La vida es un regalo Aprovechalo Que mañana es tarde Y las tiendas no abren Vamos de calle en calle Quédate con el detalle Quiero dormir contigo Quiero sentir tu carne Abrázame fuerte Y así constantemente Y así constantemente Que fluya la energía Dame más y más vida Porque el tiempo no cesa Llevo la marca impresa Tú mi carita guapa Tú mi boca de fresa Lluvia de mi tormenta Ya me salen las cuentas Déjalo para luego Ahora estamos aquí No nos importa nada Solamente vivir Y que la madrugada Se porte bien por fin Ya no nos queda nada Pero hay que resistir Ojitos de diamante Me gustas de perfil Ya nada es como antes Pero está bien así Llevo la marca impresa Llevo la marca impresa Llevo la marca impresa